Bien, bueno, me encuentro aquí con Ayo, con mucho placer de tener otro encuentro más con él. En esta ocasión, en la ocasión anterior tuvimos la suerte de hablar de educación por la paz, que ha sido maravilloso, y de reconocer que la paz es universal, porque todos hemos llegado a los mismos principios sobre la paz, por tanto debe de ser verdad, verdadera, ¿no? Bueno, así que en esta ocasión lo que teníamos muchas ganas de hablar es de la voz verdadera que nos permite guiarnos hacia nuestra mejor versión, y que cada uno de nosotros, en su cosmología, como solemos decir, la ha encontrado de una forma diferente, ¿no? Y en el caso de Ayo, después de 28 años en el curso de milagros, tiene mucho que contarnos, y yo en mi caso quizás, desde la experiencia propia, desde el yo soy, que para mí es una forma de haber llegado a ese yo interno que me habla, que me guía de muchas formas, pues compartir con todos vosotros lo que somos, lo que sabemos, y compartir desde luego es vivir y crecer y evolucionar juntos. Así que bueno, soy Arener, soy psicóloga cognitiva conductual, me dedico a las neurociencias, a los movimientos concienciales existenciales en todo el mundo, y me gusta muchísimo, y es un placer existencial muy grande, dedicarme a este activismo conciencial a través de la comunicación en conciencia. Así que aquí tenemos a Jun, por favor, preséntate mejor que yo. Muchas gracias, y pues sí, rápidamente, yo soy a Jun, y coincido contigo. Así de fácil. Ya, pues ya. Estamos de acuerdo. Lo mismo. Sí, pues mira, lo que pasa es que tú tienes toda esa escuela, y toda la estructura de las universidades, la neurociencia es una genialidad, y yo soy como un poco empírico, ¿no? Entonces voy jalando las cosas y de todo, y ahí voy aprendiendo sobre la marcha, porque soy autodidáctico, yo desde muy joven me rebelé a las escuelas porque no sentía que me enseñaron nada que valiera la pena, y literalmente me rebelé, me salí, me puse a trabajar, ya después me arrepentí porque me di cuenta que, pues, no era por ahí la cosa, pero no pasa nada, finalmente fue uno a corregir, ¿no? Y ya en el camino de tocar fondo, literalmente tocar fondo, encontré el curso de milagos, y cambió todo, fue un parte de aguas en mi vida muy, muy fuerte, y bueno, primero venía leyendo libros de desarrollo humano, ya saben, el gran Wendayer, Luis Hei, también genial, Deepak Chopra, que todavía lo tenemos por aquí, ahora cada vez más intenso, me encanta, el otro día decía que, o sea, que su voz, su voz única, dijo que este fue un experimento fallido, que ya los humanos no la hicimos, entonces sí nos falló, entonces, bueno, es un poco pesimista, ¿no? Pero esa voz, precisamente, es una voz que cada uno la escuchamos, de una manera muy intensa, porque, pues, sí es la voz, y bueno, pues, yo he encantado de estar aquí para compartir mis experiencias con esa voz que sí me ha, pues, hasta me cambió de nombre nomás, para que se diera una idea, ¿no? O sea, yo era otro, y ahora ya soy yo. Y en aquel, antes, era un gemelo, tenía un gemelo, y ahora ya no tengo un gemelo, entonces ya tengo otra vida, ¿no? O sea, literalmente. Tenemos más de una vida en la misma vida. Exactamente. Sí, a mí cuando me preguntan, ¿a dónde naciste? Yo, pues, ¿a dónde nací? ¿Cuándo? ¿En cuál de todas las veces que he nacido, no? Porque, la verdad, sí, siento que he nacido varias veces. ¿Cómo fue para ti la primera experiencia? La primera. ¿Por qué te impactó tanto el curso de milagros? Bueno, es que como toqué fondo, como les digo, pues, venía sufriendo mucho, ¿no? Yo sentía que ya me iba a morir. Poco a poco empezaban a llegar precisamente esos libros que les digo de Wendayer. Ellos mencionaban el curso de milagros. Incluso en inglés todavía no es que había una traducción en español. Nada más decían, A Course of Miracles. O sea, ponían ahí una frase del curso de milagros, que ya ves que cualquier línea es una frase impresionante de ese libro. Entonces, ponían una frase y después decían, como dicen, A Course of Miracles. O sea, ni la traducción venía en Un Curso de Milagros, ¿no? En aquel entonces, estoy hablando de 1995, cuando salió Conversaciones con Dios, que también me ayudó mucho a entender el curso de milagros, la de Neil Donald Walsh. No sé si lo has leído. Está genial, es su libro. Entonces, empiezo yo a dar conferencias. Increíble, porque yo me aviento, así sin ser nadie, me aviento a dar conferencias. Con lo poquito que sabía, pues obvio que traía yo un talento para explicar cosas. Y entonces, al poco tiempo llega el curso de milagros. Por una persona me dice, oye, ¿tú conoces el curso de milagros? Y yo, pues me encantaría conocerlo. Pues hay una persona que dijo que yo tenía que ir y que yo no puedo porque es la hora del trabajo. Entonces, si tú quieres ir, pues ve. Y yo fui. Y en cuanto abrí el curso, dije, wow, yo soy de aquí. O sea, fue una cosa hermosa. Yo quería llorar. Sentí así como que me salvé. O sea, como que ya encontré a Dios, por fin. Y así empecé a leer, a leer. Pero estoy hablando de 1995, casi no había. Eran las primeras traducciones que llevaban a México. Entonces, no tenía ni a quién explicarle, a quién preguntarle, nada. O sea, era yo solito con el libro. Entonces, pasé muchos años tratando de entender eso porque en ese entonces yo estaba recibiendo mucha importancia personal porque era un conferenciante importante en mi país. Sí, me recibía mucho. De hecho, vinieron de España y me llevaron para allá. Fui a España a dar conferencias también. Entonces, era una cosa de mucha alimentación del ego. O sea, mi ego se inflaba mucho. Entonces, mi camino espiritual era lento porque el ego se resistía. O sea, el ego quería ir por la fama, por los aplausos, por el reconocimiento, por la importancia personal, por el dinero, por todo eso que lo alimenta tanto. Por competir con mi gemelo por primera vez. Mostrarle que yo también podía ser tan importante como él. Así cosas por el estilo. Entonces, imagínense, era mucha tensión. Había momentos que no entendía absolutamente nada porque es obvio que eso es muy importante. La voz, así la vamos a mencionar, la voz con mayúsculas y las voces no se conocen. O sea, no hay manera de que nosotros somos el tomador de decisiones medio. O le tratamos de explicar a las voces lo que es la voz. O sea, más o menos le tratamos de decir, y mejor yo le digo, tú ríndete. O sea, mejor ustedes no opinen y obedezcan la voz porque esa es la que sabe por dónde tenemos que ir. Y sí es muy difícil aprender a escucharla porque el ego es súper astuto, impresionante. De hecho, el curso en milagros lo dice, no lo subestimes, pero ni tantito porque no tienes idea del nivel de enemigo que tienes ahí. Entonces, fui aprendiendo. De hecho, mi gemelo, que era un ego más que yo, súper relativo, así, imagínense, para que me aplastara a mí el nivel de ego que tenía. Entonces, él decía, al ego hay que amarlo. Y yo le decía, no, este está loco. ¿Cómo amar al ego? Y ahora sí sé que al ego hay que amarlo. Ahora sí sé que puedo amar al ego, pero no para enaltecerlo. Porque eso es lo que yo hacía, lo enaltecía. Yo lo idolatraba. Es una gran diferencia, ¿no? Amar al ego es, pues, no tienes por qué pelearte contigo mismo, ¿no? Porque voy a pelear con mi apariencia, por ejemplo, ¿no? O sea, puedo aprender a amarme como soy, aunque esté peloncito, lo que sea, no pasa nada. No, hasta bromas hago, les digo que soy de cerebro brillante. Lo que sea, no importa, ¿no? O sea, puedo aprender a amarse. Y eso solamente nos lo va a enseñar la voz. Porque el otro, las vocecitas, nos van a decir que nos cuidemos. Y sí, está bien que nos cuidemos, ¿no? Pero casi siempre es buscando una apariencia. O sea, creando un personaje que pueda sobresalir, porque eso es lo que va a buscar. O sobresalir, o sentirse la víctima de víctimas, ¿no? Porque siempre nos va a llevar a los extremos, ¿no? Entonces, pues, esas son las voces que tenemos que aprender a diferenciar con la voz. Pues, para mí, estaba pensando en cómo describir las voces, ¿no? Yo creo que todo el mundo, y vamos a hablar ahora del origen de cualquiera, asumiendo que muchos podemos tener en común esta experiencia, ¿no? De creer que todas las voces internas, primero la mayoría cree que hay una sola voz dentro. Exacto. Y lo cierto y verdad que yo me he encontrado después de 12 años de sesiones individuales y colectivas, o grupales, mejor dicho, yo me he encontrado que le he podido demostrar al ser humano que hay más de una voz, que unas tienen unos intereses, otras tienen otros, allá, allá. Para mí, tantas voces internas requieren que tomemos conciencia de algo que ocurre en nuestra mente, que se llama psiquis. La psiquis, que también viene de la psicosis, ¿no? Cuando tenemos una cantidad de psiquis tan grande que todas empiezan a luchar por ellas. Y luchan por ellas, ¿por quién luchan? Luchan por nuestra atención. Porque estas voces son, yo les llamo voces parasitarias, que en un primer lugar vienen de la cantidad de influencias externas que tenemos, de la cantidad de condicionantes, delimitantes y especialmente de la domesticación y el aleccionamiento desde la infancia, el tener que ser un personaje en unas escenas y en otras, el tener que ser de una manera para unos y para otros y de tanta expectativa externa que acaba creándonos una fragmentación de la mente y se acaba convirtiendo en psiquis. Y cada una de las partes que fuimos, parecido a lo de hemos tenido más de una vida en una sola vida, ¿no? Tantas veces he tenido que hacerme a mí mismo para encajar aquí o allí, para esto, para lo otro, para aquello y para acá, que al final todo eso acaba dejando una impronta en mi mente. Y cada una de esas intenciones y objetivos de vida diferentes e intentos distintos de vida, todos ellos siguen viviendo dentro de mi mente porque yo no he dado conclusión a cada una de ellas. Entonces, todas esas sí que se convierten en alter egos, uno y otro y otro y otro y otro. Y internamente todas ellas en sumatoria crean un ego, pero no es cierto porque hay muchos egos internos y todas ellas tienen intereses diferentes, todas quieren atención. De hecho, aunque lo crean, perdón tantito y sigues como paréntesis, aunque no lo crean, la voz de mi gemelo todavía aparece. Claro. Es que nosotros, bueno, vamos a dejar esa parte que si no me meto en hablar mucho. Estaba pensando que, además del ego interno, que es como uno ha tenido que asumir todos esos condicionamientos externos, todas esas expectativas, todos esos requerimientos de lo exterior, en lo interno, además, el ego trata de ser una sola identidad, que es aquella de la sociedad, la sociedad, no mi grupo cercano, no. La sociedad espera de ti. Y esto es muy importante porque la identidad que tiene el ego, en el momento que la sociedad ya no le interesa tu identidad, porque tu identidad ha dejado de ser fructífero por la edad, por tu profesión. Lo que sea, claro. La sociedad te escupe y además que te escupe. Y entonces, de repente, no tienes un lugar en el mundo social. Ya no eres válido en el mundo social. Ahora sí eres más interesante para sanidad o otras tantas, que entonces ya empiezas a tener problemas realmente de adaptación en la sociedad. Y nace otro arquetipo. Y nace otro ego más después, si puede y si no, nada. Te malnutres, te enfermas y te mueres, que también, ¿no? Exacto, se tira y morir. Entonces aquí tenemos las infinitas voces que podrían llegar a ser las voces internas. Luego tenemos una gran voz que te dice yo soy y que no tiene nada que ver que para mí es el yo no soy. Porque claramente es esa identidad egoica social que me está diciendo hacia dónde tengo que tirar con mi vida. Y para mí esas dos voces, si uno hace un trabajo de síntesis, de conclusión, de concluir cada etapa de su vida, de concluir cada intento y deja de mirar al pasado como el presente y empieza a mirar solamente el ayer mismo, ayer y hoy, que es lo único que me importa, de dónde vine ayer para entenderme hoy y hacia dónde voy mañana, realmente esa síntesis nos permite consolidar esa psiquis y ese ego y esa identidad como algo muy interesante que se llama inteligencia social. Podemos aprovechar toda esa psicosis para volverlo a algo realmente eficiente y ahí sí nos podemos hacer como tú dices amigos del ego. Hazte amigos del ego de esta forma. Entiende que el ego es un superviviente de la cantidad de intentos de hacerte a ti mismo según lo que se esperaba de ti. Permítete pedir perdón a cada etapa de tu vida, agradecer cada etapa de tu vida y quedarte con lo mejor de cada una y entonces el ego será una inteligencia social que me permite un salto evolutivo muy interesante que se llama guiar mi vida gracias a la inteligencia biológica y luego si quieres te cuento yo hacia dónde va la inteligencia biológica pero no sé para ti qué supone la inteligencia biológica. Está buenísimo y fíjate que ajá pues yo todavía no lo pienso tanto pero sí he sentido de hecho el otro día me imaginé como que si estuviera yo adentro de mí entonces empecé a pensar guau cómo hacer adentro de mí y entonces empecé a pensar pues las imágenes que me han mostrado de células no, no, no eso no eso qué eso son imágenes que me muestran y que me quieren hacer creer que supuestamente eso soy y entonces empecé a ver literalmente así o no ver porque no lo veía con mis ojos sino que por yo me podía imaginar cómo todo es un universo verdaderamente o sea ahí todos de acuerdo una simbiosis impresionante así que guau entonces es como el mensajero que está dentro de nosotros esa parte biológica yo por ejemplo siempre he sentido que soy muy intuitivo con mi cuerpo con lo único que me falló y como que me falló pero no me importó siento porque yo sí tuve conflicto con mi ego o sea no sé bueno a lo mejor en España o en Francia sería uno de millones pero aquí en México mi apariencia no me ha ayudado mucho para poder ser uno de millones parezco uno diferente entonces desgraciadamente como hay una conquista pues si hay gente que tiene todavía ese problema y lo ven a uno como ¿no? entonces bueno ajá lo importante es buscar eso que está dentro ¿no? entonces cuando te quitas esa apariencia cuando empiezas a descubrir que por dentro eres o eres tú ¿no? no eres una apariencia o lo que dijeron los demás empieza a disfrutar de una manera muy diferente porque precisamente esa biología tiene su lenguaje yo recuerdo muchas veces por ejemplo lo que decía ¿no? algo que me afectó mucho fue los dientes y las muelas en mi vanidad entonces como yo no quería tener ego que así nací como que yo iba en contra del ego por un lado quería tener mucho reconocimiento pero físicamente no lo quería o sea cuando a mí me decían que estaba guapo que qué bonito niño de todas las cosas sentía horrible decía no me digan eso yo no quiero ser eso yo quería ser inteligente etcétera etcétera y curioso entonces esa voz biológica también te enseña por ejemplo yo casi estoy seguro que todas las personas que se enferman desde antes de enfermarse ya saben que se van a enfermar o sea la biología te va diciendo ve cuídate en esto qué te estás comiendo qué estás haciendo o sea la biología también no sé tú has estudiado mucho más pero yo entiendo que la biología nos va diciendo por dentro qué es lo que me está cayendo bien qué es lo que me siento de energía ¿no? si estoy comiendo esto y me quiero a dormir ¿por qué me quiero a dormir? ¿no? tal vez no es lo que debo yo de comer por ejemplo eso me pasó con la carne y con la carne me dio sobre todo mucha compasión o sea mi biología ya no quiso masticar más carne yo les digo que ahora soy holocarnívoro porque porque cuando están guisando la carne huele bien rico y digo bueno eso sí huele muy rico entonces soy holocarnívoro pero no me la voy a comer entonces todo eso para mí mi intuición que no lo he estudiado ese es el lenguaje biológico que es una voz muy importante ¿no? incluso yo he llegado a pensar porque tengo unos lunares importantes en mi cuerpo y muchos de mis familiares fallecieron de cáncer entonces yo digo wow pues a mí me están diciendo que yo me puedo perdonar por todos ellos y en lugar de tener miedo por tener un lunar pues mejor observo el lunar y pongo atención qué pensamientos me trae ese lunar entonces ahí siento que esa biología se comunica conmigo no sé si es correcto sí son ejemplos maravillosos me han encantado estaba pensando para mí la 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 inteligencia biológica para mí me habla a través del instinto como me habla a través de la intuición a mí el instinto me permite moverme en el territorio en el que sea de una manera muy muy natural como pez en el agua claro no importa que vaya a ciudad no importa en qué ciudad o en qué naturaleza me encuentre el instinto es como si oliera el espacio y de repente se sabe mover muy bien y eso a mí me parece ser muy versátil y también muy cambiante puedo adaptarme perfectamente en un lugar a su idiosincrasia porque mi propia naturaleza mi inteligencia biológica me invita a una experiencia nueva en una ideología nueva y se siente francamente cómoda entonces de repente puedo comer carne y de repente no igual que antes de sentirme alineada con la inteligencia biológica fui vegana durante bueno vegetariana durante 5 años y vegana durante 3 vegana por ponerle ese nombre para que se entienda que yo tomaba una elección consciente de qué comida quería comer y no estaba comiendo ningún tipo de carne o de procesados tampoco y fue para mí un tiempo de una comida rica llena de sabor abundante guau qué cosa tan impresionante fue para mí estar en el veganismo me encantó ya luego quité lo del veganismo que me sonaba a ismo y me sonaba a una ideología demasiado sectaria y entonces me liberé y me dediqué también a la alimentación consciente y la alimentación consciente fue algo que me llevó mucho a la conexión interna con mi propia inteligencia biológica porque era quien me decía de repente algo sí no y no entendía yo el porqué solo era mi biología diciendo sí no tal cual y cuando empecé a escucharla acabé descubriendo qué era lo que me quería decir cuando algo no estaba lo suficientemente en el objetivo cuando algo no tenía buena energía porque alguien que lo había cocinado o hecho estaba en frecuencia era increíble como la inteligencia biológica me llevaba a una alimentación sobremanera por encima de la que yo misma pudiera pensar también me invitaba a moverme mucho cuando estoy haciendo algo para cuidarme o no dejarme así rígida en un sitio me invita a estar siempre sonriendo porque la sonrisa viene desde dentro para mí además de todo eso del instinto y de la intuición la intuición es eso que me lleva a esto sí esto no pues tal por cuerpo está cerca pues tal aleja pues invitas a alguien de la misma forma que la inteligencia biológica se nutre del ego convirtiéndola en la inteligencia social y la inteligencia social se convierte en algo muy bonito cuando realmente se desarrolla que es la empatía me permite reconocerme a mí y a ti independientemente de nuestra cosmovisión el ser capaz de entender que cada uno tiene una lengua distinta sí está genial porque eso que dices de la intuición para mí cuando comprendí lo que es la intuición es intuir ¿no? intuir o sea intuir hacia adentro in ¿verdad? intuir ajá y entonces esa comunicación es impresionante porque como es lo que te creó así como eres pues tiene que ser la mayor ¿no? prácticamente la biológica debe ser impresionante ¿no? la comunicación entonces ya después cuando tú te das cuenta que eres sano entonces cuando sales como dices hacia afuera ya esa empatía entonces ya puedes tener empatía porque tú ya estás sano ya no vas a ver la enfermedad del otro como dice el curso ya sea van a venir por dos razones a ti ¿no? para pedirte ayuda o para que les des amor o para que te den amor a ti también ¿no? o sea nada más o les das amor o ellos a ti algo que necesitas en ese momento ¿no? entonces es bellísimo porque ya desde tu intuir ya estás yendo con tu conexión de amor a ti mismo y ya puedes fluir hacia allá ya de lo mismo que bonito es bonito sí que sí igual que bueno reconocer el valor intrínseco del ego y de las identidades cuando las tratamos con amor y se convierten en una inteligencia que nos permite asumir cualquier ideología cualquier cultura o cualquier ser humano independientemente de como sea que también me permite entender una situación que me permite predecir un poco hacia dónde van los acontecimientos realmente la inteligencia biológica se nutre muchísimo de la experiencia social pero la biología va primero y por tanto primero va la vida primero va la vida entonces tengo una pregunta a ver maestra porque esta si va a estar buena a ver estás bien sentada a ver entonces entonces ahí en el intuir y en la comunicación biológica que hay con nuestro personaje por así decirlo o con ser viene la parte de la sexualidad del sexo entonces ahí debe de haber un proceso súper importante en dónde podemos encontrar ese enlace para no seguirnos lastimando con las relaciones que creamos por no escuchar a nuestra biología si o sea si yo escucho mi biología de cuando solamente me excito porque me metí a algo o me excité por la vista o algo así entonces va a ser falsa va a ser artificial lo cierto si lo cierto la experiencia que yo tengo y tengo que atribuir a que para mí las conclusiones que te voy a dar ya vienen también validadas por haber encontrado que he podido a través de la neurociencia certificar que esto también es así es que tenemos que hacer una comparación vamos a poner un ejemplo ¿no? del reino animal surge un animal que se desarrolla de una forma nueva llamado humano y entonces el reino humano a la par hay siete reinos naturales en este mundo y el reino humano es uno de ellos que surgió del reino animal lo cierto es que cuando estudiamos los animales en los documentales que están en cualquier lugar que cualquiera puede ver un documental te muestra como las especies naturales biológicas animales de las que tú y yo procedemos no se pasan el día buscando sexualidad tienen sexualidad con un fin evolutivo exacto y muchos de ellos escogen a una pareja y tienen solamente una vez procreación ¿por qué el ser humano ha sido domesticado a través de una ilusión tan grande? como que para ser feliz requiere de tener sexualidad toda su vida y si no es porque le pasa algo malo el que tiene sexualidad toda su vida por muy desgraciado que parezca lo que voy a decir está perdiendo vida propia está perdiendo vida propia no solamente por todo lo que biológicamente supone para un hombre la continua eyaculación ya por meternos en esas palabras sino porque a través de nuestro magnetismo se nos someten a igual que a ser más violentos de lo que seríamos también se nos somete a estar siempre buscando como si eso no es natural no es animal y no es humano eso está hecho para someter al humano social para que se dedique a comprar buscar y ser adicto de muchísimas cosas como ahora es adicto fue a la pornografía así fue porque ya ha pasado de moda por mucho que todavía queda alguno por ahí yonki ahora están totalmente abducidos por las inteligencias artificiales que van al mismo lugar finalmente con la que ellos pueden imaginarse que tienen una vida que no tienen caballeros mujeres os están abduciendo para que no os sintáis felices nunca porque es muy importante crear ese tipo de biología pero entonces perdón perdón que te interrumpa porque tiene que entrar la pregunta ¿cómo? así ya estoy entrevistando genial ¿cómo hacen para que no llegara a ese punto o para desconectarse ese punto biológicamente ¿cómo aprendo a amarme a tal grado que no crea que amar a otra persona es amarme? porque yo creo que ahí está la confusión que en el sexo aparentemente la gente cree que tener sexo es amar y entonces creen que van y tienen sexo y entonces ya están amando y entonces ahí hay una conexión que es como una trampa o es una trampa tenemos que entender una cosa cada palabra significa una cosa también hay gente que cree que esperar es conseguir hay gente que dice es que estoy esperando a que pase algo y están creyendo que la palabra esperar y la palabra conseguir o la palabra accionar para conseguir algo se parecen en algo y no es cierto entonces hay personas que creen que amar es tener relaciones sexuales y oye son dos palabras diferentes corazón dale un vistazo a la etimología de las palabras amar es una cosa y tener relaciones sexuales es otra porque yo puedo amar a mi hijo y no tengo relaciones con él por tanto amar no requiere tener relaciones sexuales eso es una domesticación entonces el ser humano que piensa eso es como tú has dicho gente gente que ha sido manipulada no ser humano porque cuando eres humano reconoces la ilusión cuando eres de hecho te vas alejando de eso cuando eres ego cuando eres identidad y cuando eres personaje se te olvida lo que es realmente importante amar amar debería de ser algo que vale para todas las especies que vale para todas las edades si para amar requiero sexualidad ser guapo tener esto y tener lo otro eso es irreal porque no es lo mismo para todos tiene que ser igual para todos entonces para mí amar es muchas cosas es respetar es recordar al otro y es potenciar ahí sí exacto no está genial porque precisamente ese es el punto que la gente aprenda que el sexo por sí mismo no lo puede ser por más que quieran ahora si amas a una persona te amas a ti tienes sexo bueno está padrísimo que padre pero pues es igual que ir a cenar con esa persona o ir a la montaña con esa persona o estar platicando lo que sea es esa parte en donde el ser humano cree que al juntar los cuerpos está pasando algo divino y no es cierto nomás están juntando los cuerpos y la mayoría de las veces son por preferencias y son por un placer para el cuerpo no tiene que ver con una conexión extrasensorial ni más allá en otro nivel entonces ese es el lenguaje biológico que tenemos que aprender a escuchar también que no porque otra persona me atraiga es mi biología la que me está diciendo quiero sexo no tranquilo tranquilo por ahí tenía un dicho no pero mejor no lo voy a decir porque era para los jóvenes y no está medio entonces tienen que tener cuidado porque bueno más o menos les decía que cuando ya se ponen muy locos se les ablanda la cabeza se les ablanda el cerebro porque así pasa y luego se meten cosas ah pues mira estamos llegando a un punto buenísimo porque al meterse cosas echas a andar a la química en la biología esa es es que tanto lo que te tomas como lo que comes como lo que piensas como el electromagnetismo desde afuera revoluciona lo que para ti es normalidad y equilibrio y lo vuelve loco y al volver te loco pasan muchas cosas las personas se matan matan atormentan violan incluye ahí la sexualidad porque la sexualidad mal llevada va por ahí seguro que hay una sexualidad deliciosa pero no nos la han enseñado de hecho se debe de aprender yo creo de manera natural eso es algo que surge de manera natural en tu encuentro con otro ser humano que tendría que ser sin espectro cuando ya te amas a ti mismo disfruta de amarte a ti mismo el disfruta de amar a otro ser humano a cada ser humano le lleva con otro ser humano a millones de posibilidades es una danza más que un sexo es una danza para mí también lo es es algo lindo bonito que surge del corazón y que no tiene ninguna necesidad de que pase nada lo que está pasando en este momento es tan maravilloso como que esto es amarse para mí exacto exacto y incluso puede haber actos sexuales que ni siquiera tengan sexo muchas cosas yo creo que la propia palabra condiciona exactamente la persona que yo tengo con otro no debería de tener nombre no debería de tener nombre cada cosa que hago tengo una relación con el otro y no debería de tener nombre la intimidad no debería de tener nombre nada quítale las palabras la etiqueta la condiciona sí entonces esa voz mayor de la que estamos diciendo esa es la que tenemos que aprender a escuchar que no o sea ¿cómo voy a saber qué es la voz mayor? bueno cuando Olga cuando sienta paz cuando me sienta como que sé que está todo bien es cuando es esa voz es como decías en alguno de los videos o en este ni me acuerdo porque como hemos grabado varios la paz es un estado de ser o sea no es un concepto no es intelectual no son ideas no es un estado en donde tú te sientes en paz como ahorita nos sentimos en paz haciendo esto que estamos haciendo y nada nos saca de aquí entonces eso es la paz entonces a través de esa voz que es la que te va a decir por dónde tienes que ir para estar en paz porque es la voz recta de la rectitud también cuando vayas a sentir amor por otra persona también te va a decir a tu biología uniendo las tres ideas ¿no? le va a decir a tu biología si quiere tener esa experiencia biológica o no la quiere tener o si necesita tocar a esa persona no ni siquiera la necesita tocar entonces ahí es donde a mí me gusta hablar de las relaciones santas de las que habla el curso de milagros porque el mismo curso de milagros dice no hay una sola cosa que puedas hacer con una persona y con las otras no imagínate wow eso es muy fuerte yo cuando leí dije no wow ya nos mató el gallo aquí a todos o sea que eso de tener una pareja para toda la vida porque así lo dice la sociedad pues es súper relativo yo me siento más más plena pudiendo amar a todos exacto por eso digo es que soy ayun me da lo mismo si soy hombre o mujer no tiene que ver el sexo ni quiere decir que por eso voy a besar es que tiene eso que ver es una locura ¿no? eso hacía mi hermano porque él tenía sus preferencias pero yo tengo las mías también y no es mi preferencia hacer eso pero soy ayun y amor que abarca me da lo mismo hombre o mujer niños, niñas perros, gatos agoles incondicional ¿verdad? sí, a todo estás pensando ya por cerrar con las voces ¿no? perfecto en el fondo la verdadera voz ¿no? de la que hablamos que yo ya hablando del proceso de inteligencia social que al final es una voz interna que te dice mejor por aquí mejor por allí respeta esto porque esto es así es una voz que habla desde el respeto como la inteligencia biológica para mí es un sonido interno ¿no? gutural tipo la inteligencia biológica no charla contigo sobre te inspira claro pero desde luego lo que hace es que te te da la información de la manera en la que una biología podría hablar siendo un perro un gato un tal ¿no? desde un sonido uno que tiene la propia biología y luego para mí esa voz verdadera que desde muchos sentidos se puede ponerle muchos nombres para mí es ese intelecto superlativo es cuando nosotros mismos alcanzamos el estado de poner mirarnos con perspectiva y al mirarnos con perspectiva entonces te reconoces como un yo soy en el somos y te das cuenta de que una unidad tal como un humano es importa tanto como todas las demás unidades entonces pareciera que ese intelecto superlativo sintiera que él se vive a través de ti como cada uno de todos tiene su propio intelecto superlativo que es quien le mira con perspectiva que para mí igual que el curso de milagros muchos otros lo hablan así ¿no? es tú mirándote con la perspectiva suficiente para reconocerte que tú formas parte de todo y entonces de repente surge un grado de compasión por cada uno de los seres humanos que entonces la paz surge sola como el amor por el otro surge solo ¿no? no hace falta ni siquiera finalmente cuando uno llega a ese estado ni siquiera ya hace un libro falta ¿no? porque en el fondo ya estás alineado con una verdad que es verdad para todos la vida es sagrada y hay que respetarla y cada ser humano es sagrado único y maravilloso y eso es muy importante entonces tanto importo yo como importa al otro y por eso como tú y yo somos uno entonces no te haré nada a ti que no quiera para mí y surge natural ¿no? surge natural algo que a lo mejor es bíblico o que en otro lado es tal que aparece en muchos lugares pero es que es tan cierto que cuando uno empieza a aplicarlo sin haber tenido esa voz a lo mejor interna que te permite la perspectiva cuando uno empieza a aplicar esas reflexiones que se nos comparten desde muchos sitios que son verdades trascendentales tú la lees y dices la voy a llevar a la práctica entonces la práctica te lleva a ti mismo a ese estado superlativo a ti mismo y te reconoces que todos y cada uno importa como todos y cada uno podemos sentirnos alineados con ese estado ¿no? interno bellísimo y bueno a yo me ha encantado me ha gustado mucho a mí también genial como peces en el agua bueno espero que los que no estén viendo hayan disfrutado porque estos son charlas evolución ¿no? encuentros evolucionados exacto evolucionando ando sabemos lo que sentimos lo que hemos aprendido e intentar inspirar a otros a que vayan en esa dirección ¿no? de la paz interna y en el del potenciarnos los unos a los otros de cualquiera de las formas extender dice el curso de milagros que el ego se proyecta o sea cuando ves algo afuera que no te gusta es una proyección del ego y la luz se extiende así como nosotros nos estamos extendiendo y no haces más que extender no hay ningún juicio de nada no hay nada que no te guste nada que te guste más que otra cosa es fluye y ya disfrutar la vida en presente tal como es maravilloso muchas gracias namasté que no te guste que no te guste no te guste